¿Qué es el proyecto con decreto de reforma constitucional? ¿Qué es el proyecto con decreto de reforma constitucional? Y después se pasaría a las legislaturas locales en sus términos. Si hay cualquier modificación, el dictamen tiene que volver a la Cámara de Diputados. Eso es muy importante. Pero si no lo hay, pasará a las legislaturas locales, donde el oficialismo de nueva cuenta con la mayoría sobrada que exige el artículo 135 constitucional para la reforma. Volveremos a insistir en los puntos que ponen en serio peligro la división de poderes, el equilibrio entre las potestades, la independencia judicial, que es sinónimo de poder judicial, un poder judicial que no es independiente en realidad, no es más que un departamento derivado de los otros dos poderes. Por eso la independencia es radicalmente importante. Lo mismo que el profesionalismo en el desempeño de la función judiciaria, lo mismo que la excelencia, principios todos que caben en la Constitución General de la República. Y bueno, pues esta reforma viene a ponerlo seriamente en entredicho porque lo que vamos a tener es una elección popular de los mismos, un tribunal judiciario que se colocará por encima de cualquier potestad judicial que no podrá ver revisadas por ningún recurso sus resoluciones. Por lo tanto, violentará gravemente lo que ya ha denunciado la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces Fiscales y Abogados. Y también destacar algo que se ha dicho muy poco en materia de acceso a la justicia. Es realmente una reforma de gran calado volver a la mal llamada fórmula OTER o principio de relatividad de las sentencias de amparo en el amparo contra leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se beneficiará de la declaración de inconstitucionalidad de una ley aquel que haya promovido su amparo contra la ley o decreto con efectos generales. Es decir, que una ley que es inconstitucional para quien tuvo el dinero, tuvo el acceso al abogado que le tramitó el amparo, seguirá siendo aplicado a todos los demás. Como había sido desde 1847, por eso se llama fórmula OTERO, hasta la segunda década de este siglo XXI. Habíamos dado un gran paso de acceso a la justicia que ahora el oficialismo con la reforma constitucional planteada y aprobada por mayoría calificada en la Cámara de Diputados, sin el diálogo que exigía el muy importante movimiento estudiantil, que se quedó a las puertas del recinto legislativo sin ser escuchado. Bueno, pues lo que vamos a tener es, sin duda, una regresión muy importante en esta materia, en la materia de suspensión de las sentencias de amparo con efectos generales y en la materia de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, donde de plano se declara improcedente para siempre jamás la suspensión del acto reclamado. Incentivo muy perverso para consumar de manera irreparable los agravios y que no haya manera de defendernos, es decir, desmontar nuestra justicia constitucional. ¡Gracias!